Bienvenidos de nuevo en mi canal de youtube. Hoy toca pasta. La pasta no hace engordar como se los dije muchísimas veces. Es solamente la salsa que les acompaña de queso o de mantequilla, que es muy calórica y en esta ocasión hace engordar la pasta. Por lo tanto, si queremos una vida saludable y sana, podemos permitirnos de comer pasta, pero con cantidad razonable y con una salsa que lleva bastante verduras para poder equilibrar este plato. Por lo tanto, hoy les propongo una pasta con una base de salsa de pesto, donde incluiré bastantes otros tipos de verduras, lo que nos dará un plato equilibrado y sano. Entonces, para esta pasta saludable a base de salsa pesto, he seleccionado unas cuantas verduras. Voy a empezar con los brócoli, con los zanahoria y con cabeza de espárragos. Es totalmente opcional, podéis perfectamente poner el tipo de verdura que os apetezca más. Primero de todo, vamos a seleccionar unas hojas de albahaca y lo ponemos en el mortero y vamos a aplastarlas hasta sacar su propio aceite. Vamos a poner unos piñones, podéis perfectamente poner unas nueces y aplastamos y le ponemos aceite de oliva extra virgen. Una vez obtenido la mezcla, terminaremos con un poco de queso parmesano. Lo mezclamos todo y tenemos nuestra salsa pesto casera. Del otro lado, en una cacerola, vamos a poner las verduras seleccionadas y lo vamos a cocer durante cinco pequeños minutos. Lo mezclamos con la pasta seleccionada y añadiremos también la salsa pesto, que hemos hecho previamente. Sal, pimienta, como todos en la salsa de pasta y tenemos nuestro plato listo, rápido, fácil y saludable. ¿Ven lo fácil y lo rápido que puede ser un plato de pasta realmente con verduras a base de salsa de pesto? ¿Ven un poco la proporción de pasta que es mínima comparación a las verduras? Lo importante es equilibrar bien el plato entre verduras y pasta. Bueno, espero que te hayas entojado para realizar este plato de pasta equilibrado en tu casa y nos vemos en la próxima vez en mi canal de YouTube. ¡Gracias!